y es que se cumple ya más de una semana recordará usted del caso que sucedió en la zona 7 de Misco en donde un niño fue atacado por un perro ahí con esas imágenes probablemente usted ya se recuerda de lo que sucedió en ese lugar pues bien hay más información que contar porque ya esta señora se ha dirigido hasta el Inasif para que evalúen a este niño después que fue mordido por este perro tenemos ya la información con la periodista Mabel Saucedo quien está siguiendo de cerca el caso Mabel ¿Qué novedades nos tienes? Adelante Gracias compañeros y televidentes hace exactamente una semana le presentábamos el caso de Kenner de tres años que fue mordido en la brigada por un pitbull hoy nos encontramos en el Inasif y es que doña Silvia la mamá de Kenner tiene una cita para que se le realicen evaluaciones forenses a Kenner luego de lo sucedido hace un más de una semana doña Silvia para que nos comente cómo ha sido estos días vemos de que Kenner pues evidentemente tiene mucho miedo y mucho temor después de lo de lo sucedido sí la verdad que sí esta semana pues ya gracias a Dios estamos esperando a más el bebé el bebé se quedó con miedo él a veces se desperta en la noche empieza a llorar y se queja mucho de la cabeza le duele de plano igual no en las noches él no duerme no duerme a veces así de repente se lavanda y empieza a llorar del miedo que se le quedó por la mordida del perro cuando es todo esto sucedió usted para dónde se dirigía o cómo es que ustedes bueno ustedes viven en la colonia sí así es yo trabajo yo estoy trabajando y paso dejando los nenes con una señora que nos cuida entonces yo esa tarde pasé pasé por ellos y estábamos íbamos caminando en donde vivimos y por lo que pasó ahí estábamos pasando enfrente de la casa y abrieron la puerta y cabal de perro salió directamente al bebé y pasó de una vez atacando al bebé ¿cuántos días estuvo que me hospitaliza? el miércoles ingresó al hospital y el jueves me lo entregaron a las cinco de la tarde ¿lo operaron? lo operaron el bebé se ingresó a cirugía a la una de la mañana y a las tres de la mañana me llegaron a avisar de que el bebé había salido de la de la sala de operación más o menos cuántos puntos calculó usted que le pusieron porque vemos que son varias partes son varias la verdad sí como tiene como unos 30 puntos digo yo porque son bastantes porque fue grande la herida igual en la parte de enfrente ahí cuando ahí sí fue profunda la herida ¿y qué exámenes le tienen que hacer hoy acá en Inésico? ahorita le van a hacer examen de cómo está si no fue si no le tocaran nada del cráneo y todo eso ¿a cómo él había quedado? cuando fue la mordida fue la verdad fue grave porque se miraba todo la parte de enfrente como le digo se le miraba todo el cráneo igual creí que se le quitó el pedazo de la oreja pero gracias a Dios que no el dueño del perro ¿tienen comunicación? pues fíjese que el día cuando el miércoles cuando fue cuando pasó eso cuando estaba yo en el hospital ahí me exigían carnet de vacuna al perro y cosa que el señor no hizo el favor de mandar la foto ahora desgraciadamente tenemos que llevar al bebé cada tres días a recibir la vacuna de contrarrabia ahora ayer llegué llegué a recibir la segunda dosis ahora tengo que estar dando un montón de vueltas para que revisen al bebé y las vacunas y todo eso pero doña Silvia económicamente cómo están ustedes y también si ustedes necesitan algún tipo de apoyo pues fíjate que sí a nosotros yo ahorita que voy a que deje de trabajar para cuidar tengo que dedicarme más al bebé porque ahora también necesita más cuidado más ahorita igual que le quedó el susto tengo que estar con él ahorita deje de trabajar ya no voy a trabajar y si vamos a necesitar más para los medicamentos para todo eso ¿el dueño del perro se va a hacer cargo también de algunos gastos? pues todos estos desde que pasó él no ha llegado a preguntar cómo está el bebé y nada pero ahorita como seguimos el proceso ajá a ver qué va a pasar va él tiene que ser responsable porque todo pasó por ser irresponsable sabiendo de que tiene ese perro y no ¿de qué trabaja? yo trabajaba una maquila hasta el día que fue la elección ajá exactamente ¿y usted renunció? pues me dieron me dieron la oportunidad ajá ahorita para cuidar al bebé pero depende cómo va a estar el bebé puede empezar otra vez mientras tanto que hasta que esté sano el bebé le agradecemos mucho doña silvia por por los detalles en la información solamente para concluir si alguien quisiera apoyarla de alguna manera cómo podría hacerlo con usted tiene algún número de cuenta sí así es ¿lo tiene a la mano? sí aquí lo cargo vamos a verlo y es que acá pues Kenner fue el pequeño niño de tres años que fue atacado por el perro pitbull el miércoles pasado en la colonia La Brigada esto quedó evidenciado en video y precisamente es luego de que fue operado hoy ya está restableciéndose aún se le ve inflamado su rostro pero continúa el proceso legal ahora están viendo acá en el INACIF lo ocurrido doña Silvia que ya tenemos el número de cuenta para que usted nos cuente cuál es el número y a nombre de quién está el 47 55 06 78 69 de Silvia Chibalancar ¿de qué banco? Banro Rural ¿monetario? ahorro bueno entonces esa es la forma en la que usted puede apoyar a doña Silvia el pequeño Kenner para la recuperación que está teniendo y hoy pues continúa el proceso legal en INACIF y también el proceso por la investigación que se están realizando con las autoridades así que la información que tenemos en cámara Willi Álvarez volvemos con ustedes así que gracias por la información Mabel Saucedo ya tenía usted los detalles de cómo este pequeño ha iniciado con la recuperación con el seguimiento pero su madre ha tenido que dejar de trabajar para dedicarse al cuidado de este pequeño si usted puede ayudar a esta familia por favor usted puede realizar los depósitos al número que aparece en pantalla 47 55 06 78 69 a nombre de la señora Silvia Chibalán como usted observa de milagro pues prácticamente la agresión a este bebé pues no le quitó un ojo o las heridas pues están sanando poco a poco gracias a Dios el niño está consciente la madre pues se confirma que presenta algún estrés postraumático ya que se levanta por las noches llorando en fin a través de los expertos de la salud se tendrá que darle el seguimiento no sólo para la recuperación física de este bebé sino también para su soporte psicológico que se le pueda brindar luego de esta agresión para que él no pueda desarrollar algún trauma contra los animales pero especialmente por los perros ahí está el desarrollo entonces cómo sigue el proceso de este caso luego de que se suscitara en ese sector de la zona 7 de Misco ¡Gracias! ¡Gracias!